Y quizás puedes disfrutar de toda la programación en su idioma original para más información con su irrevocable operador, Spice. Todas las familias esconden algo, pero lo que ellos ocultan costó la vida de muchas familias más. ¿Qué sucedió con los hombres que llegaron aquí? Algunos murieron, sí. No muchos se salvaron. ¡Ya sabe lo que puede hacer! Bahía de sangre, en la ciencia de la magia negra, unidos en plan oscuro y alucinante, este lunes a las 22 por Spice. ¡Gracias!